Charles advirtió que el plan de coronación de Harry y Meghan está lleno de problemas. Durante el fin de semana surgieron informes de un plan para la coronación denominado Harry Apurado. El rey Carlos ha sido advertido de que uno de los planes que se están elaborando en torno a la asistencia del príncipe Harry y Meghan Markle a la coronación está lleno de problemas. Según los informes, una de las teorías de trabajo ideadas para incluir al duque de Sussex en el evento histórico en mayo se ha denominado Harry Apurado, ya que vería al segundo hijo del rey entrar y salir del Reino Unido dentro de las 48 horas, solo para asistir a la coronación. Según este rumoreado plan, Meghan se quedaría en su casa en California con Archie Harrison, quien cumple cuatro años el día de la coronación, y Lilibet Diana, de un año. La comentarista Daniela Elser cree que hay cuatro problemas principales con una teoría de trabajo similar. En un artículo de opinión para el NZ Herald, escribió, tener a Harry allí, pero no a Meghan, solo agregaría más leña al fuego antipalacio de la duquesa y aparentemente daría crédito a sus quejas de una casa de Windsor fría y poco acogedora. Además, un viaje rápido de esta naturaleza solo se sentiría algo artificial y forzado, dado que el mundo entero está dolorosamente familiarizado con el enconado estado de las relaciones transatlánticas. La señora Elser agregó que un viaje corto de esta naturaleza probablemente significaría que Harry no tendría tiempo de conocer al príncipe y la princesa de Gales en persona antes de la coronación para tratar de descongelar el hielo entre ellos antes de que aparezcan ante la cámara en la abadía de Westminster. Punto. La señora Elser agregó, por último, está el hecho de que habrá eventos oficiales más amplios y salidas reales más allá de la ceremonia religiosa. Lo que plantea la pregunta de qué papel, si es que hay alguno, Harry, podría jugar.